Así es, tienen que ir a hacer con nosotros porque yo voy con más de noticias de 47 fin de semana. Muy despejado, como podemos ver, y comenzamos el lunes, día feriado para muchos, también de esa misma manera. Así que vamos a disfrutar de para ese fin de semana largo, así que estamos, pues, con su turno de vacaciones. Así que vamos a poder hacer muchas actividades fuera de la mañana por un trato de cenar, como en los que 48 al noreste del país están bastante buenas. De hecho, Nueva York tiene la temperatura más alta de todo el noreste, 43 en estos momentos, en el estado de México, en las que 38 grados. Esta noche, una noche de subasos aislados, como el estén, en nuestro avión, 35 grados, en las cidades sub-mundo de 25, 34, 40, 40, 40, 40 en el estado de México, 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 en las que 37 grados, en la ciudad, para esta noche, tenemos un poco de acensural de buenas para un día de 30 grados, y vemos que esta noche desplazarán un poco los altos, no de 13 días, bajos, 30, 32, 40, en la ciudad, 27, en el país, mientras que 29 en el estado de México, ya para un poco más tarde, en las 6 grados. Así que vamos a aprovechar de la próxima semana, Iván. Bueno, y mientras la lluvia se aleja de nuestra área y regresar, yo les daré detalles de cómo seguirán las temperaturas para el resto del fin de semana. No se muevan. Alfonso Gutiérrez, aquí está con nosotros Victoria Sosa, quien dice que ella no se ve movilizándose a ninguna parte sin su celular. Yo no sé qué haría sin ese aparático, la verdad que sí. Bueno, afortunadamente no nos vamos a tener que preocupar porque nuestros celulares se mojen con la lluvia, porque como vemos, ya esa lluvia se va retirando hacia el Atlántico, dejándonos un panorama muy placentero para el día de mañana. Ahí lo vemos en el futuro. Tenemos condiciones muy despejadas, pero no solamente el día de mañana, sino también el día lunes. Así que vamos a tener un fin de semana largo, señores, que aprovechar muy placentero. Actualmente temperaturas a los altos 30 en la mayor parte de nuestra región, 39 en la ciudad de Nueva York, 36 en Haverstad, mientras que 39 iguales 7 en el estado de Nueva York. Seguimos a hablar con el último nacido. O sea que buen día el lunes, pero el resto de la semana hay que cargar el paraguas. Hay posibilidad de lluvia, así es. Qué cosa. Bueno, Victoria estará con nosotros más adelante.